Hacemos los rasmos para que el día que tengamos el congreso y la muestra de exposición, como ese congreso es internacional, no podemos salir ahí con los vasitos que nos vamos a aplicar la encuesta. Por favor, el cabello está dentro del gorro, así nos veamos con el gorro. La segunda tarea, mi hija, es la siguiente, atiéndame porque después, si yo puedo, mando por el no y si no. Entonces, la siguiente tarea es que ustedes van a diseñar, eso es una tarea individual. En Publixir ustedes van a diseñar una etiqueta para colocarle a los recipientes de estos productos. Se hace individual porque luego por votación se elimina a ver cuál es la menor, cuál es la que va a quedar. Entonces, miren, aquí, este es un paso importante, esto se llama cuando empieza a hervir, es el punto de evolución más alto. Entonces, cuando él empieza a hervir así, mira, cogen, tómenme la foto y que nos queda bien.